El día en que yo me muera Que me entierren con la banda que no me hacía Que es purita propaganda Mi vida siempre sale, siempre andando de caramba Por eso quiero, me quiere, haciéndome con mi banda Y al tanto de un buen caballo, ya sanguinaba la acera Diez cajas de tequila y la raza que te quiera Año de mil novecientos, presente lo tengo y yo En el barrio de San Miguel, Rosita y Vives murió Rosita y Vives nació Si la mamá se lo decía, Rosita esta noche no sale Aún no me doy la culpa que a mí me gusten los bailes Que a mí me gusten los bailes Y el bonito que el baile ya Rosa se adivinó Como era la más bonita, Rosita lo desairó Rosita lo desairó Rosita no me desaires, la gente lo va a notar Pues que digan lo que quieran, contigo no he de bailar Contigo no he de bailar Echó mano a la cintura y una pistola sacó Y a la pobre de Rocita no más tres tiros le dio No más tres tiros le dio La vida que vivo yo Yo la quiero disfrutar Y digan lo que me digan A mí no me va a importar Solo Navidad de lejos Y hay que saberla gozar La vida que vivo yo No más falta algo prestada Y el día en que me la quite No voy a llevarme nada No más un montón de tierra Con una cruz bien cavada ¿Y qué sirve ser un santo Si a toditos morir igual Se nos acaba el camino Y se nos llega el final Solo Navidad tenemos Y hay que saberla gozar Estando moliendo caña De su ranchito querido Buscaban a Baltasar Para llevarlo al presidio Eran buenos cazadores Con experiencia el todillo Un venador Un venador ha fallado Es difícil de casar Aunque le pongan la trampa Tiene experiencia al brincar Se quedaron con las ganas Se les quedaron con las ganas Se les quedaron con las ganas Se les quedaron con las ganas Solo el que carga el borral Y les sabe su contenido Por eso la pelea Quería llevarlo al presidio No se le compro nada Se les va fuera el camino Dicen que me andan buscando Que me quieren agarrar Ruéguenle a Dios No encontrarme Porque les puede pesar Mi gente se me enloquece Cuando me ordeno matar Ya mucho tiempo fui joven Mucha gente me humillaba Empecé a ganar dinero Las cosas se están golpeadas Ahora me llaman la vida Tengo mi clave privada Yo me paseo por Tijuana En mi chellera del año Me asombrecé en la cajuela Con un rifle en cada mano De vigilancia dos carros Por si sucede algo extraño Voy a seguir trabajando Mientras tenga compradores En los Estados Unidos Allí existen los mejores Compra cien kilos de polvo Como comprar unas flores Válgame el santo niñito No saber favorecer Anda borracho el moreno Sabrá Dios que vaya a ser El moreno les gritaba Que era hombre y no se rajaba Encumbrando hacia la sierra Solo a Dios el perdonaba ¡Y arriba Monterrey de Balea! ¡Y arriba Monterrey de Balea! El moreno brinco el máscara El moreno brinco el máscara Pero el máscara no servía ¿Cuál sería su mala suerte? Lo aprendió la policía ¡Y arriba! El moreno le gritaba Era hombre y no se rajaba Encumbrando hacia la sierra Solo a Dios el perdonaba Cuando me muera ¿Cómo te agradecería Que pusieras en mi tumba Las botellas de mezcal Porque sé que de morirme De una cruda Sabes bien que es culpa tuya Por no poderme olvidar Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento Que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empieza a luz un movimiento Porque te busco y no estás De mis ojos Empieza a brotar el canto Y es que yo se quiero tanto Y no lo puedo olvidar Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento Que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empieza a luz un movimiento Porque te busco y no estás De mis ojos Empieza a brotar el canto Y es que yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Y no lo puedo evitar